Así es, para toda la población de Villa Rosario, el Instituto Especial va a realizar su locro de todos los años, del mes de abril, para recaudar fondos para el funcionamiento de lo que es toda la escuela que necesita. Así que la porción va a costar 70 pesos y lo tienen que retirar a partir de las 2 y 30 en el Instituto. Todos los recaudos, como dije, es para el funcionamiento de la escuela, que tenemos los costos del mantenimiento de la cuenta corriente para el pago de los docentes, que está hoy ya superando los 6.000 pesos mensuales, y bueno, y todo lo otro que es el gas, teléfono, el mantenimiento de la limpieza, de todo lo que es el edificio. Y bueno, habíamos hecho una campaña, el tema de los baños, tenemos todo el material para los baños y nos está faltando la mano de obra nada más para terminarlo. Así que bueno, todo lo que se puede recaudar va destinado para esos fondos, para poder hacer que la escuela funcione. Así que ya aprovecho este medio para hacer un llamado a toda la comunidad, que colabore con la escuela, comprando la porción del locro el próximo domingo, que tiene un fin tan noble, que es para los chicos con capacidades diferentes. Bien, Juan Carlos, ¿dónde pueden conseguir, dónde se puede comprar las porciones? Bueno, las porciones lo pueden hacer en la escuela, a todos los docentes de la escuela que tienen para vender, o a cualquier miembro de la comisión de asociación de padres, lo pueden hacer. Y el viernes a la noche ya va a estar la gente trabajando en la escuela, así que se pueden llegar, o algunos que en definitiva el sábado a la mañana también lo pueden hacer. ¿Hay cierta cantidad en la venta o se puede vender para todo Víctor Rosario? Bueno, de acuerdo más o menos a lo que estamos, la idea nuestra es normalmente de hacer las mil porciones que normalmente siempre hacemos, así que ya se han vendido bastante, así que bueno, que aprovechen esta oportunidad para colaborar con nuestra escuela comprando una porción del locro. Bien, otra cosita, Juan Carlos, ¿con cuántos alumnos cuenta ya la escuela? Y la escuela tiene unos 60 alumnos, y después hace, o sea, que concurren a la escuela. O sea, tendrían que ser menos, estarían más contentos, pero bueno, se da la circunstancia de que tenemos casi 60 alumnos, sí. Pero se les puede brindar la mejor educación y la mejor atención a todos. Sí, sí, tenemos un equipo de profesionales de primer nivel para todos los alumnos, así que no, con eso estamos muy contentos con la escuela, con todos los docentes de la escuela en la forma que colaboran para esta institución. Y a la gente de Víctor Rosario también, porque nos han colaborado muy mucho, cada vez que hemos pedido algo, nos han colaborado para la escuela. Así que desde ya muchísimas gracias y a todos los medios de comunicación que siempre están presentes, como el caso de ustedes, que cada cosita que sucede en la escuela nos están ayudando, colaborando con nosotros. ¿Los suministros para el locro lo han conseguido por medio de donación? ¿Han tenido que comprar algo? No, la mayoría, casi todo lo hemos comprado, lo hemos comprado. Es muy poco lo que tenemos donado, así que hemos comprado casi todo. Así que de ahí les pedimos la colaboración, comprando la porción, no hemos hecho pedidos de insumos para realizar el locro, sino que nos compren la porción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!